¿Cuál de estos artículos puede ser reciclado en el contenedor azul de reciclaje de la ciudad de Tulsa? Tostador. Lata de aluminio. Ganchos. La respuesta correcta es lata de aluminio. Las latas de aluminio y acero son perfectas para el contenedor azul de reciclaje de la ciudad de Tulsa. Para averiguar cómo deshacerse de los desechos electrónicos como tostadores, obtenga más información en TulsaRecycles.com.